Más de 200 aves silvestres fueron decomisadas en casas durante 2019 por parte de las autoridades en Pérez Celedón. Distritos como Platanares, San Pedro y Cajón están de primero en la lista de estos decomisos. Para las autoridades, la cifra de aves en cautiverio es mucho más alta del porcentaje decomisado. Estamos hablando digamos que si nosotros hemos tenido por ejemplo decomisos en casos de tepescuintes, aves canoras, por ejemplo en este caso hemos tenido en el último año casi 200 o 300 aves que hemos decomisado en casas. Y si hay estudios que alrededor de que lo que hemos decomisado puede andar rondando entre el 20% y el 15% por ejemplo de la tenencia de aves que hay en cautiverio, podemos decir que hay un impacto mucho mayor que no hemos visto. La denuncia toma un papel importante a la hora de luchar contra este problema. En los operativos que realizan las autoridades se lograron encontrar en un solo sector aquí en el Valle del General hasta una centena de aves en viviendas. Por ejemplo hemos decomisado en una sola comunidad o en un sector más de 100 aves en casas. Eso digamos ya se sale de lo cotidiano y lo normal y tenemos distritos a nivel del Cantón de Pérez Celedón y de Buenos Aires que son todavía más aficionados a tener este tipo de cosas. Igual en casos de cacería, pero lo más importante es saber eso, digamos de que la población puede coayuvar a poder denunciar de forma anónima y que nosotros estamos para atender en conjunto con las otras policías. Las especies encontradas en cautiverio en casas son variadas. Bueno hemos tenido digamos de mozotillos, jilgueros, agüivos, digamos todo tipo de aves que lo que les permite ya sea por su canto o por su plumaje, son los que realmente la gente es más aficionada a tener. Principalmente el jilguero es un ave muy muy cotizada por su canto y hay otros que es por su plumaje, entonces esas son básicamente las especies más. La recuperación de los animales lleva todo un proceso que va desde una valoración de sus condiciones para determinar si se pueden regresar al bosque o necesitan un trato especial. Lo más importante son los animales, entonces en este caso los animales nosotros tenemos que valorarlos para ver cuáles están recién capturados bajo criterio técnico, especializado o veterinario para poder hacer una liberación de inmediata. Aquellas otras especies que no cumplen porque ya tienen un tiempo en cautiverio, entonces tenemos que llevarlos a los centros de rescate para que lleven un proceso de adaptación y posterior liberación. Y en el caso de las personas cuando nosotros hacemos si es un decomiso de aves por decir algo en casas, lo que se hace y lo que se desarrolla es una denuncia contravencional, es una contravención en el juzgado contravencional. La denuncia es importante para evitar que las aves del bosque sigan en jaulas.